No me vengáis con cuentos de que el sabio Felicidad, así no es para mí, no me convence ese mal pasar Cortezas y aguachirle de café, conducen con presteza al más allá La vida es bella, vivámosla pues Vivirla en libertad, goza este rey Hay quien arriesga el cuello por la gloria También quien se refugia en el Señor De todo hay en la vida y en la historia Más de ese todo el que importa soy yo A los honrados cuando noches un frío lecho les recogerá Con damas rebosantes de virtud y sueños de lejana libertad A estos idiotas les darás de lao Y date al dólar que es lo mandado Si pienso en la grandeza solitaria Y el morro que de cerca la define Aplaudo mi deseo de otros aires De cambio, de camino, de otros fines Tras de la audacia y del mal pasar Es la amargura lo que priva, ay, de mí ¿Has visto qué cosa es la dignidad? Danos ahora un corte y vuelve en ti La vida es bella Vivámosla pues Vivirla en libertad Cosas de rey